Ana Milena, la noticia del día es que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no echó reversa en su decisión de restringir la circulación de parrillero en moto a partir del 14 de abril en la ciudad. A esta hora, voceros de los motociclistas se reúnen con la administración distrital en el Palacio Líbano. ¿Para qué, Angie Camacho? Catalina, se trata del segundo encuentro o reunión en menos de 24 horas, luego de haber escuchado ya las razones de la alcaldesa Claudia López de por qué se tomó esta medida. Aseguran que en esta ocasión ya no se trata de socializar un decreto, sino de que se les escuche de que tienen el turno precisamente para hablar de por qué esta medida afectaría a miles de personas, por qué no funciona como una estrategia de seguridad para la capital. En el entretanto, ahí estará el secretario de gobierno, la persona encargada de escuchar a los motociclistas. Han dicho que no van a reversar la medida, por el contrario, el decreto ya está listo. A pesar de la inconformidad, los traumatismos y lo impopular que resulta restringir al parrillero en moto los fines de semana, desde las 7 de la noche a las 4 de la mañana, para cerca de 466.929 motociclistas que hay en la capital, según el censo de diciembre de 2021, la decisión no será reversada. Apreciados moteros y organizaciones, está claro que tienen una enorme capacidad de daño si se lo proponen. Aquí lo que está en juego es si tenemos la capacidad de cuidarnos. Según la mandataria, lo que hay de por medio es la intención de reducir al máximo cualquier posibilidad de que se atente contra la seguridad de los bogotanos. Quiero ser clara, Bogotá está bajo amenaza terrorista, lo va a estar durante todo el periodo electoral. Y el señor general Vargas me confirmó el día de ayer, Bogotá es la joya de la corona. El próximo jueves 14 de abril, la medida empieza a regir en Bogotá y para tal efecto habrá cinco excepciones. Personas en condición de discapacidad, aseguradoras, conductor elegido, emergencias, trabajadores de empresas de vigilancia privada. Apelo a la solidaridad, no a la autoridad. Apelo a la conciencia y la acción colectiva, no a la fuerza autoritaria, porque es imposible obligar a la ciudadanía a cuidarse de sí misma. Para las autoridades, la decisión se sustenta en cifras, mientras en el año 2021 solo el 1.1% de los hurtos en Bogotá se cometían con la participación de una motocicleta, ese porcentaje creció más del 7% en lo que va de este año. El 11% de los victimarios que robaron se movilizaban en moto y en el 50% de los actos sicariales hay participación de un parrillero. Porque desafortunadamente los grandes atracos, los asesinos sicariales y los atentados terroristas no se hacen, ni se planean, ni se ejecutan en patineta ni en bicicleta. Se hacen y se ejecutan o en vehículos o en motocicletas. Para el comandante de la policía metropolitana, estas medidas controversiales buscan bajar la carga de los uniformados en la calle para focalizarse ya no en temas de convivencia, sino en temas macro como posibles amenazas terroristas. Esos días, ¿por qué también tiene una gran afectación? El mismo delincuente sabe que esos días estamos con establecimiento, hay más atención de casos por el 123. El decreto que especifica esta decisión ya está listo y solo es cuestión de horas para que se vea conocer. Mucho de lo que pase en las próximas horas en materia de movilizaciones en calle dependerá precisamente de los resultados de esta reunión. Hay que decir que el decreto ya está listo y además señala que en materia de identificación podrá utilizar una chaqueta, un overol, una camiseta, un chaleco, lo que usted quiera, con tal de que eso tenga el número de placa. Pero ese decreto también dirá que usted, dependiendo del sector al que pertenezca, si es salud, si es una persona discapacitada, deberá a sí mismo reflejarlo en un letrerito el chaleco o el indumentaria que usted tenga en ese momento. Información desde el norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol. Angie, para conocer la forma como las restricciones pueden afectar la vida de los motociclistas, hablamos con algunos de ellos que por ahora no hacen parte de las movilizaciones. Daniela Morales, ¿qué le dijeron? Hola, Ana Milena y televidentes, buenas tardes. Pues efectivamente hablamos con varios motociclistas sobre si están de acuerdo o no con la medida, pero si esta les afecta o no. Algunos de ellos dicen que la medida sí es buena y sí podría funcionar para bajar los índices de inseguridad. Sin embargo, muchos otros señalan que esto los está afectando principalmente en su tema familiar, pues aseguran que en sus motocicletas en horas de la mañana, sobre todo entre semana, transportan a sus esposas, esposos, incluso padres y también hijos. Laura es motociclista. Dice que no está de acuerdo con la medida, porque para ella la inseguridad con o sin parrillero es igual. Igual con parrillero nos siguen robando, pues de igual manera afecta para las personas que necesitan llevar a sus esposas, a sus esposos. Pero además dice que la restricción la afecta para transportarse a su trabajo, pues sus horarios laborales se cruzan con la medida. Por lo general la moto la tiene mi esposo y entonces cuando él descansa puedo cogerla yo, pero hay veces él me trae, pero pues ahorita difícil. Para los otros muchos moteros la restricción se convirtió en un problema familiar. Luis es mensajero, pero antes de ir a trabajar lleva a su mamá para evitar que ella se suba en servicio público, donde dice hay mucha inseguridad y señala que eso ocurre hacia las cuatro de la mañana. No, claro que sí lo afecta a uno porque principalmente tenemos el problema que no está pensando en las familias. Mucha gente que se transporta en moto lleva en sí, lleva a su familia, lleva a que la mujer, los hijos, los padres y la alcaldesa no está pensando en eso. Y también al igual que Laura cree que eso no detendrá a los ladrones. Me parece ilógico porque los ladrones como tal pueden cambiar de medida, pueden robar en bicicletas, a pie, en carro, entonces sería como decirle no, entonces queremos que baje el robo, nadie salga. Brandon tiene otra visión de la medida. Como motociclista su moto, además de ser su medio de transporte, también es su herramienta de trabajo. Sin embargo, dice que los horarios de la restricción no lo afectan. Yo trabajo solo máximo hasta las seis de la noche, entonces a mí no me afecta nada. En el día ella me acompaña y la movilidad es bien, perfecto, pero entonces no me afecta mucho la medida. Y en cambio para él la medida sí podría ayudar a disminuir la inseguridad. Me parece correcto, igual que es por la noche, o sea, la ciudad mantiene muy congestionada y también hay mucha delincuencia y pues eso es bueno para la ciudad. Por ahora los moteros preparan nuevas acciones de rechazo a la medida de la alcaldía. Miren, es muy importante decir que los motociclistas señalan que las restricciones sí son importantes porque aseguran que el tema de inseguridad está siendo evidente en las calles, pero dicen que no solo son personas en moto, sino también en el servicio público. Pero además de esto también hay que señalar otra cosa y es que la restricción va desde las siete de la noche hasta las cuatro de la mañana. Desde el norte de Bogotá, Daniela Morales, Noticias Caracol.